Dale, gracias, dale. En un segundo, en un segundo, sabes que de pronto puedes aparecer en otro mundo. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que no estás conmigo. No hay manera, no hay forma que vuelvas en ti, lo que tu voz siempre causaba en mí. Al final solo quedan momentos así, por eso yo ya no los dejo ir. Toda la vida te puede cambiar, en un segundo, en un segundo, sabes que de pronto puedes aparecer en otro mundo. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que estás conmigo. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que estás conmigo. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que estás conmigo. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido. Valeria Gastaldi, gracias por haber venido, en serio, cuando no estás Valeria Gastaldi, ya lo pueden disfrutar, ya están en sus bateas. Nos tenemos que despedir hasta mañana, a las nueve y media de la mañana, muchísimas gracias por todo, se quedan con las noticias. Gracias, chao. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido. Un inventario tenemos que ser, para no olvidar lo que fue, no dejes de contar, cada segundo que hemos compartido.